Hola, soy Panterita Creepypastero 2020, estoy escondido en un ático de una casa con Octavio Dorta, Scatter, señor, que soy It, Broit, Gabriel Crack, 124, Cylon 09, mis hermanos, y también con unos nuevos amigos llamados Chase, Sky, Suma, Everest, Marshall, Chavo, Kiko, Don Ramón, Ñoño, Gorinez, y la Popis, aún no puedo creer que mi mejor amigo de toda la vida Alex, y un tal Rocky hayan hecho esta masacre horrible, te contaré que fue lo que ha pasado. Era un día normal, como cualquier otro, yo estaba editando la Creepypasta llamada, Creepypasta Baren Miss Café, mas Mickey Mouse, mas Sonic Boom, mas Angry Birds, la locura de Cricket y Donald, así que empecé a editar la Creepypasta. Ya había terminado de haber editado la Creepypasta, y la subí a Youtube, una vez que se haya subido a Youtube, llegaron Daemon X, Jesús 3103it, y Gabriel Crack, 124, y me dijeron wow Panterita, que buena Creepypasta hiciste yo les dije gracias chicos, Jesús me dijo, oye Panterita cuando traigas la parte 2 de la locura de Cricket y Donalds yo le dije aún no lo se, pero pronto haré la Creepypasta parte 2, cuando Redsword45 nos llama para comer, todos fuimos a comer, y era pizza con gaseosa y empezamos a comer. Ya habíamos terminado de comer, y cuando me iba a mi habitación, vi a Alex pero estaba enojado, yo le pregunté, Alex que te pasa, el me dijo, que te pasa a ti, me copiaste de mi Creepypasta de Baren Miss Café, yo le dije, amigo es que Creepypasta de Baren Miss Café, había recibido muchas vistas, así que me animé a hacer una parecida a ella, y la agregué dos series más, y más sobrevivientes, para que sea más entretenida, pero el me dijo, cállate Panterita, eres un pésimo gato, y luego me comenzó a golpear, yo comencé a llorar del dolor. Cuando llega mi mamá Bendus, y al red era Alex que me estaba golpeando, ella le dio un golpe, y le dijo, oye que te pasa, como te atreves a golpear a mi bebé, Alex le dijo, porque tu gato me copió en una Creepypasta mía, mi madre le dijo, pero no tenías que golpearlo, ya que los golpes no soluciona nada, luego Alex muy enojado dijo, esto no se quedará así me las pagarán, todos en especial tu Panterita, y luego se fue muy enojado, mi madre me consoló y me dijo, tranquilo mi amor, ya se le pasará, así que me fui con ella para curarme las heridas. Ya era de noche, pero no podía dormir, porque tenía miedo de que Alex se volviera un asesino, cuando escuché gritos. Yo me levanté de mi cama, pero todos seguían durmiendo, yo fui a ver lo que pasó, y lo que vi era horrible, eran Tim muñeco de nieve, Mateo el pro 456, y Redsword 45, tenían la garganta cortada, y con la boca partida, yo ya no aguanté que empecé a vomitar, cuando se escucha una risa macabra. Yo con mucho miedo, pero con valentía, me volteo, y no lo podía creer, era Alex laxexe, él estaba todo manchado de sangre, tenía un cuchillo en la mano, y en la otra mano, tenía la cabeza de grisesito Creepypastero 2021, y él me dijo vaya vaya, con que descubriste mi secreto, ahora sigues tú y se comenzó a reír. Gracias. Gracias. Gracias.